Hola gente, hoy vamos a resetear un teléfono marca Gensize, el modelo es el F15. Este procedimiento va a borrar toda su información para que tengan sus precauciones. Para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar. Cuando encienda, soltamos los botones. Nos va a aparecer este pequeño menú. Con el botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo entre las diferentes opciones. En este caso vamos a seleccionar la primera, la que se llama Recovery. Y para entrar a dicha opción tocamos el botón de bajar volumen. En unos segundos nos va a aparecer un menú. Con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido. Y listo gente. Ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido. Listo gente. Aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono. Aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de encendido. Listo gente. Si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima.